Buenos días a todos, bueno, afrontamos una semana nueva con un partido importante, como ya comenté, después de jugar contra San Pablo. Una semana, como muchas durante la temporada, de tensión, de algún que otro nervio, de un puntito de presión, pero con muchas ganas e ilusión de afrontar lo que para nosotros es una final. Creo que el partido de Aspetia, sin ser definitivo, va a decir mucho de lo que queda aquí al final de temporada y tenemos que estar preparados, yo creo que mentalmente, para cometer un partido duro, seguro, muy duro, con mucha presión y nervios también, pero conscientes de que realizado nuestro juego y siendo nosotros mismos, tenemos muchas posibilidades de llevarnos una victoria en una cancha muy difícil. Esta semana intentamos que fuese una semana más larga de lo habitual, acortamos un poquito el descanso después del partido, pero más en el aspecto táctico que en el físico, porque a estas alturas de la temporada tampoco nos podemos volver locos con el trabajo físico en pista y hemos ido hilando muy fino a la hora de la proposición, tanto táctica como física, que creemos que es la más óptima para el partido del domingo. La semana ha sido difícil, ha sido complicada, muchos problemas para completar los entrenamientos, pero han estado los chicos del EBA, con Juan, con Carlos y con Juju, para echar una mano muy importante, sobre todo en los primeros días y también estos últimos siendo muy partícipes de los entrenamientos, pero contentos de poderlos tener a ellos para ayudarnos como siempre. Vamos a Aspeitia, un equipo al que tengo bastante aprecio, un equipo al que cada vez que nos hemos enfrentado a ellos ha sido un rival muy duro, un equipo muy noble, muy aguerrido y un equipo que en su casa está realizando muy buenos partidos. Lleva una racha de dos victorias consecutivas, con jugadores ya compartidos a sus espaldas en la Les Boros, con algunos con no tanta experiencia y con un anotador compulsivo como es Huber. A eso van añadiendo piezas, van añadiendo esa experiencia con Rollo, Anso Regui, con Evia, con Van Eyck, ahora que está tomando responsabilidades en ataque y con un pivot atípico, muy tirador, con facilidad de anotación como ese. Bueno, un rival que tengo claro que por carácter y espíritu no nos va a poner nada fácil, un rival que todos sabemos lo que es jugar allí y sabemos la dificultad que tiene competir con ellos, porque dan el 200% cada segundo durante 40 minutos y debemos ser conscientes de que nosotros tenemos buenos mimbres, una muy buena plantilla para afrontar este tipo de retos, tanto con equipos de la parte alta de la tabla como estos de la parte baja en la que estamos todos inmersos y tenemos que creer en nuestra historia y creer en nuestro equipo y ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Sí, no hay otra posibilidad. No pienso en lo que pasaría o lo que puede pasar si perdemos. Pienso solo en ganar, en ganar. Evidentemente quedan partidos por delante y estoy seguro que el equipo va a competir, pero no podemos mirar más allá. Tenemos que mirar a Azpeitia, tenemos que aprender de los errores en la primera vuelta, porque en la primera vuelta nos sacaron de la pista, fue bastante humillante. En la primera vuelta da igual que no fuésemos el mismo equipo, creo que eso es un toque de atención. Ellos llevan jugando en el alambre durante toda la temporada, nosotros no estuvimos a esa altura y no podemos cometer el mismo error, porque nos van a volver a pasar por encima si pensamos exactamente igual. Y en mi cabeza solo está ganar. Es un partido que hay que ganar de cualquier manera. Otra pregunta, con un poco de sentido de humor. ¿Váis en la ambulancia o van a la producción? Creo que Gil nos va a llevar muy bien. Sí, el equipo está realmente tocado. Físicamente llevamos tres o cuatro semanas en las que cada día tenemos muchos problemas para completar entrenos de calidad. Todo el mundo está redoblando esfuerzo. Mario y Sergio, junto con Daniel especialmente. Y sí, vamos un poquito cogidos con pinzas. Pero en concreto hay todos, ¿no? No hay ninguna baja. Si viajar vamos a viajar todos. Va a viajar el equipo completo. No hay bajas para el partido. Es verdad que siempre digo mismo, pero es que esa es la realidad de un equipo profesional. Hay jugadores que hoy prácticamente han hecho diez minutos de entrenamiento por primera vez en la semana. ¿Cómo van a llegar al domingo? Pues espero que mejor que hoy. Porque si no va a ser muy complicado tener unas rotaciones lógicas o con sentido. Aunque tengo claro que todo el que pise la pista va a dar el dedo de pecho. Porque seguir una victoria que saben de verdad que es muy importante. Si no, no habría tanta tensión ahí abajo. Sí, no. Claramente Kenny y Pablo son nuestras mayores preocupaciones. Porque la lesión de Pablo no es grave. Porque no es grave. Pero es una lesión a tener en cuenta para tener mucho cuidado con esa rodilla. Kenny lleva una sobrecarga más allá de su hombro y le tenemos que entrar en los dones. Y luego Dani tuvo que dejar ayer el entrenamiento por una molestia. Seguimos con molestias con Costa en ese pie. Bueno, es lo que tiene que llegar a abril. Que se acumulan los minutos, se acumula el esfuerzo y tiene este tipo de cosas. Y tenemos que ir muy fino con todo lo que hacemos para que los chicos lleguen en las mejores condiciones posibles el domingo. Y tener 100% seguro que ellos están dándolo todo para conseguirlo. Y el trabajo, como digo y me repito, de Mario y Sergio está siendo espectacular. Si se gane se acabó. Eso sí que va a tener que... ¿No? No va a tener que decir ya. Cuando se gane se acabará. Yo creo que va a haber alguna sorpresa más. De verdad que lo creo porque... Es que cuando digo que tengo cariño a este equipo de Aspatia, es que cuando alguien juega con tanto corazón por el equipo de su ciudad, por conseguir lo que es un sueño para ellos estar aquí, lo digo de verdad. Y eso a veces hace que lo que parece que no es posible se convierta en posible. Lo que es evidente es que una victoria de Aspatia nos dejaría tres victorias con enfrentamientos muy difíciles para todos los equipos. Y sería un paso de gigante. Un paso de gigante. Esa es la realidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.